Leven la señal del precio que Él pagó, toda gloria sea a Jesús, canta aleluya, canta aleluya. Leven la señal del precio que Él pagó. Vamos a orar esta mañana, agradeciendo a Dios. Le voy a pedir, si me bajan la música ahí, así le pedimos acá a Miguel Danovic, que es el pastor de la iglesia, que nos pueda dirigir en oración. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de juntarnos en esta mañana en un grupo de tus hijos, Señor, personas que queremos servirte en este lugar, Dios. Y gracias porque tenemos la visita de este pastor, también de este muchacho que lo acompaña, de Josué, de Elisa, también aquí. Tenemos que le bendigas en familia a Dios y que bendigas a cada uno de nosotros en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces de forma ordenada pueden pasar a servirse y volver a su mesa, a sentarse, a tomar y a disfrutar de este desayuno. No tengan vergüenza ahora, por favor. Vengan las chicas, ahí están, muy bien. Que pasen las chicas y las señoras, por favor, primero, a desayunar, que se puedan servir y después vamos todos los muchachos. Ahí fue Romina, muy bien, la primer valiente. Toda gloria sea Jesús, canta aleluya, canta aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias!